El lo le lo like, 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 el lo lo le What you gonna do, si a la relación ya le do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú El lo le lo le Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Un minuto le buscaste, mi corazón no te lega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me gustes que aquí no queda nada de nada Veas ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco apega Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' parajo te sirvió Ya te atre llamo la banana, de tu banarina simple te pero no la dio Aquí estás heavy la llamanda, eso lo sabes tú y lo sé yo Pero jugaste con la tarta que no era Ya lo tuve visto, ni lo viste, así se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja A mí tiene verbo que enveja Ahora tengo la pestaña, mírala seca Y los amigos, yo te acusega Tengo un marquilla y yo tengo pareja Está haciendo todo, está aquí Está haciendo fila todito pa' mí Quiere negarlo, lo sé, ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Que aún me gusta es que aquí no queda La cadena me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro pendeja pa' la disco a pelear DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Esa música me encanta DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Porque ya, pam, pam, pam Ya tú te hablé Te quedaste, espérate, boqué en la cabeza Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije a dos Ya nene, te rímeló No te quiero, man El pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy pa' tabao' y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Quiere un atraso y ahora tengo un nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Que así Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro pendeja pa' la disco a pelear DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh ¿Por qué? Tengo incondicional, enamorado Locamente de una chica que hoy extraña Y él no tenerte me hace daño Seríamos la paella de daño Cuánto te extraño Cinco mil Yo me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no se harían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Tengo incondicional, enamorado Locamente de una chica que hoy extraña Y él no tenerte me hace daño Seríamos la paella de daño Cuánto te extraño Cinco mil Yo me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía Que pasaría, me dejaría Si me dieron solo 24 horas yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos seríamos la pareja del siglo Con ella que apela me da con introducirlo Una baja doble filo Vamos y los pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqueó en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor se daba Mi condición enamorada Locamente de una chica que hoy extraña Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja de daño Cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía Que cualquier vida me dejaría Saben y depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no me está impreso a nadie por robarse un corazón Sufriendo y llorando de pena Que no haya mi gato, no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Se vuelve la mala nuestra novela Me tiene sufriendo y llorando de pena Que no haya mi gato, no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Me quitas la pista y me quedo a capela Mi condición Enamorado locamente de una chica que hoy extraña Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja de daño Durante tres años sin condición Me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía Vaya vida, me dejarías Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya, fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Yo aprendí a no ser mía Solo quería ser sincero Yo te quiero todavía Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué digo? ¿Qué digo amigo? Si te conozco mucho más sin la rocita Sé que tengo amistad de estar conmigo Aunque cuando alguien te me dice amiguita Sé que tú necesitas Si me miras a matar a tan 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 niñesa Y no está llamo vivo papi na 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 Cuando estamos acompañados solo bla 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 Pero si estamos solitos mucho mua 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 Si me miras a matar a tan 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 niñesa Y no está llamo vivo papi na na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos, vamos con mamá, mamá Baby, tú, 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 tú Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Estoy más clara que el agua Baby, pues yo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale con pieza Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo con pieza Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué te importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche bien corta Y si estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Y si estamos pa' vivir el momento Yo no puedo ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí en Navidad y Santa no te ha traído Pero ¿qué más pues? ¿Qué ha habido? Tener y el rastro por distraído La fama esta me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Nega la noche, otra noche quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Que se lo conozco yo también Y ahora no, no soltera para ti, no Ey, no soltera para ti, no Se acabó lo que esa noche no dimos Ey, lo que esa noche no dimos Oh, 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 oh Quiero que, si quieres, quieres saber ¿Dónde estás? Oh, 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 oh Dime a mi, que es la que hay Esa night, te queda nice De tu clase ya pocas hay Ninguna cabe en tu size Saca un rato Que estás sola, ya me dieron el dato Dame el piño, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a esa otra liga Pero tú estás por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Cómo fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído Personal, cuando yo no he nacido Tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora que amas, pues Me he ido Ya supe y siente lo que tú has comido Aunque no parezca que me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regalame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar Un par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver Que yo voy El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana te vas ¿A qué estamos jugando? Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Tu tatuera sin y la ching A con Luis Poutine Paquillaje lesa por aparte y te suplen Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora todas las relaciones pone fin Cómo se siente, cómo se siente Baby de luna y yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte No importa cuánto te da No importa cuánto te da A ti nadie te vea Tú todos los has dejado En la cama tengo que me bailaste como Rao Tú recuerdo me persigue Otra como tú, baby, hoy se consigue No importa por también pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Sí, sí, cómodo, le dale paleta Olindao en la uni, dale aleta Con la sola, los tacos son rojos Le vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa' mí, le explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo... Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le estoy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Vení sin miedo, dale, pégate Mátame, rózame A mí me matas cuando me dices, bebé Como tú lo tienes, dale, enciéndeme Sin decirme nada, mami, tócate Siempre que pega Pocas se pegan Pero llama W porque conmigo Hacia los pega Justo lo pide y te llega la entrega Ok, mañana nos vamos a la pega En la noche sé que tú me mientes Ya no te hagas, dímelo de frente En el fondo espero te arrepientas Para que sientas lo que se siente Aunque sé que sea demasiado tarde Y aunque tú y yo seamos diferentes Yo le voy a que me pedí guay Porque por más que andé High, todo por la night La que se acerca y mira Viene cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Con un poquito de mierda Mierda A tu padre El sky Siempre yo Que si no Dame y que hace Por tu amor Capaz de saltar Si me lo pides ¿Qué pasó? ¿Qué va yo? Yo y todo No pasó ¿Para qué tanto dar Si no lo pides? Hey, no me know Sigo en una nube Sigo en el espacio No pasas las horas Todo va despacio Estoy mirando al techo Estoy imaginando No sé que no volverás Y aquí sigo flotando Porque por más que andé High, lloro por la night Nadie se acerca y mira Viene cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar En el sky Tú me dices que la vida es corta Dices que este amor te importa Ya no me curan tus besos Porque tus labios me cortan Tú me cortaste las alas Y a las personas que cortas Es mejor si no las llamas Las llamas no se soportan Tus verdades fueron siempre like Tus saludos son siempre vice Aunque siempre te hiciste like Me jodiste toda la life Me jodiste toda la life Tengo, tengo mi corazón Pa' que te encuentre Solo llame Porque por más que andé High, lloro por la night Nadie se acerca y mira Viene cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar El sky Toco el cielo Soco un hielo Me desvelo Pensándote Creo que vuelo Son solo sueños Estoy en el suelo Llorándote Tú me estás superando Y de poco me va consumiendo Dentro mío se está apagando Entre tu provocación y enseño Ven, ven, dame mi dolor Sana a mí Ven, 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 dame mi dolor Tú estás tan ausente Ven, ven, dame mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame Porque por más que andé High, lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar El sky Mmm, mmm, mmm Ella es buena pero le gusta Lo malo Si te soy sincero Yo por ella hago Tiro diciendo Es más que la dejaron Es más que con sus corazones Ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso Y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender A usted sin que colabora Le voy a dejarse a velar A ese man que ya no está sola Ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Con qué se me va a dar de piso Y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender A usted sin que colabora Le voy a dejarse a velar A ese man que ya no está sola Mi amor, avísame si acaso te incomoda Para inventarme y que sepa Que no está sola Yo te hablo claro Yo no veo con pistola Pero tengo el respeto De lo que controlan Tú eres hermosa mami Dime por qué llora Este día mi señora Ella le da lo mismo En tu cerro que una llora Ondones de color De la palpa de crayola Me pare como tú No le decía Y ella llora Dile que tú tienes pa' qué De lo que no te lo que hizo Si puedo andar por qué enrivo Le prendo la camara Como cuando piqueo Le gusta el malanteo Dice que la están piscando Porque mata la ligue Yo se lo creo Ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Aunque se me paga el piso Y enterrarlo ahora Que yo no puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar ya ver ese hermano que ya no está sola Ese bandido que fue lo que hizo Confiesa pa' de una darle piso Ya no te quiero, me llorando se no vuelve a hacerte daño Bebecita te lo garantizo Es que lo de ella y lo mío es un romance secreto Callado bien discreto, la beso y la aprieto Me la llevo por el mundo y acto el ticket completo Por ella arrepentó a guardar su guito A ella le gusta lo malo, lo bueno, lo caro Y te dono, no se asusta, se esculpa un disparo El cuerpo es hermoso, los ojos son raros Era mi reina, era mi diosa, ya ni la comparo Que pereza, es la triste con tanta belleza Quien dañó un corazón con mucha pureza Es saber traer con delicadeza En César no le interesa Si yo soy el que te toca y te besa Cuando la vi yo dije quiero con esa Desde esa no se ha restado en mi cabeza Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Póntese me pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejarse a velar, se me encanta y ya no está sola Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no bebo, ay, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, ay, dime dónde tú estés Que yo, pa' ti con un vuelo, ay, dime dónde tú estés Que yo, pa' ti con un vuelo, ay, yo en algún día llego No me busco en Instagram, mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa, ay, si tú me pruebas de casa, ay, ese cabrón Mami te abraza y yo lo puedo por tocarte Pero ni me atrevo a testiarte Tú con cualquiera un filo aparte Mami, tú eres aparte Chary tiene un culo bien grande Demasiado grande Y yo lo tengo tuyo Y a mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Viste que viste mi story Y subiste una pa' mí Yo que me he ido a dormir, ay En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando debo No es de tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ay Dime dónde tú estés Que yo, pa' ti con un vuelo Que yo en algún día llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta Dejan que un millón de pesos Toda la noche arrodillado A Dios le rezo Pa' que antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci y banshee Un pudor, un flenchi Y el pato, los monchi Yo canto un mariachi Me convierto en mi techi Oh, ya, 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 ya Bad Bunny, bye, 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 bye Bad Bunny, bye, 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 bye Hoy dice que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Y anda en camionetas Que parecen troce Que parecen troce Ella mueve un culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da el vino Y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce A las cinco doce Chica, dile a tu novio Que salga del coce A veces bebe tinto A veces bebe roce Borracha todita Canta, no me conoce Yo sé que No tiene gato a ser pal Lo que quiere Pero ella quedó En la playa de los champal Tiene promedio retro A veces usa ban Tiene parda envidiosa Pero no se la dan La postrella bajando Ya no está subiendo Ella mueve ese culo Pa' ver que la está viendo Los pagos le llegan Sin estarlo pidiendo Tengo abriendo mierda Y mucha mierda comiendo La noche está pa' party, pelea No juega pelota, pero pichea No vende droga Pero to'a veces se lo capean Si son la dentadura Mi son se le blanquea La baby siempre linda No pa' fea Eso es normal, eso es rutina Y dice que la ma' A veces son la ma' fina Echale el piño Le gusta la gasolina Fuma y se pone tina Me caso si chinga como cocina Te llamo al culo Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da el vino Y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce Ella mueve el culo Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Ella le da el vino Y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce La que se pasa misionando Esa es mi chori Siempre se tapa Pero es que ella Nunca pone story Le gusta mover el culo Pa' que le tire money Tiene un gatito gringo Pero es que ella quiere un body Se la pongo a sudar Y se la come aster Y está en el asiento atrás Envillosas la ven bien Y quieren opinar No llegan a su nivel Y le quieren roncar Baby vámonos pero lejos Ese culo lo cotejo Pero no pelees Porque por eso la dejo Un hijo de puta Verión que me da el pendejo Ellos me ven y les da complejo Y le hago el pie fina Pero le damos hasta abajo Por los paristas marquesinas Y yo rutina Que nos comamos Hasta en la cabina Tiene disciplina Se viene sin avisar Y sabe que me fascina Yo le echo premium Si pide gasolina Ella es una gata gante Pero de la fina Y dijo que llega Después de las doce Después de las doce Después de las doce Y andan camionetas Que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Ella mueve el culo Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Ella le da al vino Y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce Me controla y me quedo quieto Que quiero comerte Teso completo Ese culo me volvió un teco Micro Doshi Rola Oxi Besando sole Bioclosic Y ayer leí Todas las posis Ya pude Ya me subale Me vuelve la parte del campo Hasta los pedales Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Si combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad Que me pude elevar Me pones mal Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu actuar De tu elegido Es que me gusta todo de ti Yo nunca busco problemas Soy solo una rena buena Pero a veces pareciera que me parecían Si quieres pago la cena Después yo te hago una cena De cincuenta Sombra quiere que lo castigue Te pegamos como vetri Que no lo complique Como una onda No hace falta pa' que te lo explique Debe así que Dime, dime, dime dónde Dime dónde No te pongas triste si ella no responde Tú me dices yo te busco Dime dónde Conmigo se deja ver Con otra secunda Dime, dime, dime dónde Dime dónde No te pongas triste si el tipo no responde Tú me dices yo te busco Dime dónde Conmigo se deja ver Con otro secunda Sé que te gusta el maltrato Me lo dices desde hace rato No es lo mismo con otro gato Yo sé que a ti te gusta medio sato Esto es que te pongo en zapato Tú me llamas cuando te dejas en la casa Porque sabes que yo soy el hombre que lo reemplaza Conmigo tú lo prendes y nunca lo pasas Yo soy el whisky que bebe en taza Camuflaje a los militares baby Ponle bajo el agua a los USA Navy Nos vamos pa' la disco Y lo hacemos en el lady Tú y yo nena como cases Dime, dime, dime dónde Dime dónde No te pongas triste si el tipo no responde Tú me dices yo te busco Dime dónde Conmigo se deja ver Con otro secunda Dime, dime, dime dónde Dime dónde No te pongas triste si ella no responde Tú me dices yo te busco Dime dónde Conmigo se deja ver Con otra secunda Papi, papi, dame un break So you never break Bueno, no te múltiples Lo que no lo lees Si tu cuerpo es una pista Yo soy una case Tú dime dónde Que está Que le llevo en 20 Hasta ahora tengo Un copo que es Barcelona Y te meto en mi noche Me siento Maradona Ya después de ir Yo tengo la corona Pero en mi champán Yo puedo ser tu mamá Estoy buscando Igual que a Bali Cuando te encuentras Te rompo Yo soy tu madre No es necesario Dime, dime, dime dónde Dime dónde No te pongas triste si ella no responde Tú me dices yo te busco Dime dónde Conmigo se deja ver Con otra secunda Dime, dime, dime dónde Dime dónde No te pongas triste si el tipo no responde Tú me dices yo te busco Dime dónde Conmigo se deja ver Con otra secunda Ella te bloquea si no sientes Ella te bloquea si no sientes Ella no tiene la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos El amor le dio batazos Y si le invitan a salir Dice paso Ella te bloquea si no sientes Y también te sientes por si acaso El amor le buca el paso Y fue la jota que derramó ese paso Más soltera si estamos que donde están que se reporte Se acabó la relación con la vida Soy feliz, yo invito Salí por elurat 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 Dice Y aunque me tire en el ramo Me caso Por eso Salí por el Guang Salí por el Rivera Salí por el salad Salí por el Hispan Salí por elifi Salí por el Olá Y me enviaste Cógelo easy, va a pasar todo lo difícil Cógelo easy, viva lo más difícil Ella me dice, esta es nuestra bella crisis Y yo le digo Dembo, para la calle, dembo ¿Dónde están las papi? Por favor, timo a los clubes Que yo quiero verla, estaba orando todo Con mi cabo, viendo la DJ te pongo un dembo Es soltera, aceptamos que ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación o la vida Soy feliz, yo invito Sal y pereja, sal y pereja Sal y pereja, sal y pereja Y aunque me tire en el ramo, me callo Por eso gali, sal y pereja Sal y pereja, sal y pereja Sal y limón en un vaso Tequila pa' que olvides ese payaso Dice que no, pero llega borrachita Tequila y sal y el ruso se la quita Besa con la amiga, perdiendo en un placita Tengo una balada y ella pide Dembo, para la calle, dembo ¿Dónde están las papi? Por favor, timo a los clubes Que yo quiero verla, estaba orando todo Con mi cabo, viendo la DJ te pongo un dembo Es soltera, aceptamos que ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación con la vida Soy feliz que invito Sal y pereja, sal y pereja Sal y pereja, sal y pereja Dice Y aunque me tire en el ramo, me callo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hey, déjame el bajo Díame el bajo, caí Me puse a dedicharte el tiempo Tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo, no lo entiendo Tiempo del sol y ahora eso es un lío Porcazando para la pista, pa' party Tiempo y suelta al Colimari No quiero que me llamen, mami Ando suelta de party por Miami Más tan chulita que te ve Que seguro y parece de te ve Ando con pal de cab y pal de punto 10 Yo te diva, ando pa' que tú me la de mi cubanita Quiere que prenda Tú me conoces, por eso es que no se ofenda Hanqueando en Dubái, la pepita en flow cuenta Yo soy la música, veniéndome la verdad Mi cubanita quiere que prenda Tú me conoces, por eso es que no se ofenda Hanqueando en Dubái, la pepita en flow cuenta Yo soy la música, veniéndome la verdad Me puse a dedicharte el tiempo Tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo, no lo entiendo Tiempo del sol y ahora eso es un lío Porcazando para la pista, pa' party Tiempo y suelta al Colimari No quiero que me llamen, mami Ando suelta de party por Miami Mami, hasta abajo Te aburrío en el pavo Y la matrícula prendida Ando con el que no prende el pavo Tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo aprendo Baila contigo yo estoy aprendiendo La sustancia bebé me está subiendo Y tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo aprendo Baila contigo yo estoy aprendiendo La sustancia bebé me está subiendo La sustancia bebé me está subiendo Me puse a dedicharte el tiempo Tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo, no lo entiendo Tiempo del sol y ahora eso es un lío Porcazando para la pista, pa' party Tiempo y suelta al Colimari No quiero que me llamen, mami Ando suelta de party por Miami Tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo aprendo Baila contigo yo estoy aprendiendo La sustancia bebé me está subiendo Tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo aprendo Baila contigo yo estoy aprendiendo La sustancia bebé me está subiendo El tiempo de frío pero me encuentro sudando Estoy en tierra firme y me siento volando Estoy piloteando la nave pero tú estás al mando Me encuentro delirando Tú ves tu pata cuando se acerca Tu cuerpo, tu cuerpo Es una fórmula que atrapa mi cuerpo Oye baby tu cuerpo, tu cuerpo Tu cuerpo es como un fuego que me quema por dentro Tu cuerpo, tu cuerpo es una fórmula que atrapa mi cuerpo Oye baby tu cuerpo, tu cuerpo es como un fuego que me quema por dentro Como si tuviera poder ella se deshace Me tiene marcada dos estrellas casi fuera base Pero no me voy a dejar yo la mato con clase Pa' que vea como es que en Venezuela se hace De donde proviene esa perfecta figura Y la fuerza para trasladarme a tal locura Como una vampireza me deja sin fuerza alguna Tengo que reaccionar también pa' marcar depresión Y aunque la nena es una sensación No puedo descuidar, no quedo sin respiración Sin dirección, el descontrol Baby todo eso pasa cuando se acerca tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Es una fórmula que atrapa mi cuerpo Oye baby tu cuerpo, tu cuerpo Es como un fuego que me quema por dentro Tu cuerpo, tu cuerpo Es una fórmula que atrapa mi cuerpo Oye baby tu cuerpo, tu cuerpo Es como un fuego que me quema por dentro Es tiempo de frío pero me encuentro sudando Estoy en tierra firme y me siento volando Estoy piloteando la nave pero tú estás al mando Me encuentro delirando Tuve tu pata cuando se acerca tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Es una fórmula que atrapa mi cuerpo Oye baby tu cuerpo, tu cuerpo Es como un fuego que me quema por dentro Tu cuerpo, tu cuerpo Es una fórmula que atrapa mi cuerpo Oye baby tu cuerpo, tu cuerpo Es como un fuego que me quema por dentro People LBC Grande La máquina musical Y que hermison Yo soy Valenti Mi vieja me vio llorando y me dijo que eche pa'lante Que yo soy joven y tengo un futuro por delante Que recuerde que David mató a Golia y era un gigante Y que nadie atrapa el sol con hondo porque es muy brillante Tú eres mala, yo lo sé Tú caminas de mal, también lo sé La diferencia que hay entre yo y usted fue Que tú te aspechaste y que yo no me aspeché Por eso quíllese, rómpase Entienda que usted fue la que desafinó Agárrese y suélteme Porque, usted por tal de lo que me perdió Quíllese, rómpase Entienda que usted fue la que desafinó Agárrese y suélteme Porque, usted por tal de lo que me perdió Antes por ti cruzaba el mar y ya no cruzó ni los dedos Usted, usted, usted por tal de lo que me perdió Está bueno que me pase por comprar mundos de colores Pero no le pare y ve si no mejore A mí me dijeron que no me enamore Y que me acostumbra a la espina Así que lo brega con Floyd Si acaso me asfixié como lo hace un poco Llegando a un nivel que en mi cartera tenía tu foto Y yo decía que no cualquier brisa Tú me ves de coco Pero está bueno que me pase a mi puerta de loco Tú eres mala, yo lo sé Tú caminas de mal, también lo sé Las diferencias que hay entre yo y usted fue Que tú te aspechaste y que yo no me aspeché Por eso, quíllese, rómpase Entienda que usted fue la que desafinó Agárrese y suélteme Porque, usted por tal de lo que me perdió Quíllese, rómpase Entienda que usted fue la que desafinó Agárrese y suélteme Porque, usted por tal de lo que me perdió Antes por ti cruzaba el mal y ya no cruzaba el mal y ya no cruzaba el hotel Tú caminaste mal y tú lo sabes Yo soy Valenti Hey baby, de que te vi, tú me dejaste crazy El nivel tuyo es como de una princesa Mami, eres tú la que controla mi mente Hey baby, hey baby Es que una así como tú nunca tuve Cuando te vi princesa no me contuve Tú hiciste que yo me monte en una nube Tú baby Yo recuerdo cuando te vi, yo recuerdo cuando te vi Yo recuerdo cuando te vi que yo nada me dio pa' ti Pero no sabía cómo llegaste Yo sabía que tú estabas en mí Pero no lo iba a decir Porque tanto yo era cotizarte Por eso fue que me acerqué Y con valor te pregunté Y tu respuesta fue No te oyen eso, no Ahí fue que me computé Y de verdad me programé Y dije que esa mami me la combo Hey baby De que te vi, tú me dejaste crazy El nivel tuyo es como de una princesa Mami, eres tú la que controla mi mente Hey baby Hey baby Es que una así como tú nunca tuve Cuando te vi princesa no me contuve Tú hiciste que yo me monte en una nube Tú baby Dí píle vuelta atrás de ti Me marí hasta me caí Pero entendí que todo es un proceso Dijiste que no estaba en mí Que no soy hombre pa' ti Y tu opinión la cambié con un beso Ahí fue que todo comenzó Y ante mucho le dolió Decidimos a nadie darle mente Usted en mi pecho se metió Y hasta cuando le pegó Y dijo que aquí no cabe más gente Hey baby De que te vi, tú me dejaste crazy El nivel tuyo es como de una princesa Mami, eres tú la que controla mi mente Hey baby Hey baby Es que una así como tú nunca tuve Cuando te vi princesa no me contuve Tú hiciste que yo me monte en una nube Tú baby Se siente bien mami Tener de aquí Más bueno que así Uy Vamos a vivir nosotros y que se joda todo Se siente bien mami Tener de aquí Más bueno que así Uy Vamos a vivir nosotros y que se joda todo Hey baby Yo soy Valenti Ja 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 No sé qué pasó La relación se jodió Cupido una vez más se equivocó Si tú supieras cómo me duele perderte Que en todos mis sueños sé que ya no podré verte Si tú supieras que me mata esto que siento Que luego mi vida se acaba ya el tiempo Baby, quiero estar contigo nama Pa' ti el corazón me dice que eres mía, mía Baby, quiero estar contigo nama Pa' ti el corazón me dice que eres mía, mía Hoy voy a brindar por lo que un día fue No voy a olvidar que yo rápido te olvidé Conservo el anillo que tenía para usted Te llamo, no contesta, aquí estoy a tu merced La casa está vacía, no comerte que agonía Amos el amor pero no estás que mala mía Solo en el cuarto lo imagino que agonía Fue bonito el tiempo cuando yo a ti te tenía Voy a desnudarte, borracho hasta llamarte No quiero soltarte, aquí voy a quedarme Baby, quiero estar contigo nama Pa' ti el corazón me dice que eres mía, mía Pa' ti el corazón me dice que eres mía, mía Baby, quiero estar contigo nama Pa' ti el corazón me dice que eres mía, mía En la calle se preguntan si lo nuestro ya acabó Decían ser amigos, sé que alguien te escribió Solo di la espalda y comenzaron a tirarte Eso no me importa, aquí te voy pa' enamorarte Soy tu hombre y tú eres mi mujer Tengo mil excusas pa' que ya te vuelva a ver Pide que me olvide, mami, no se va a poder Voy a darlo todo pa' que en mí pueda creer Voy a desnudarte, borracho hasta llamarte No quiero soltarte, aquí voy a quedarme Baby, quiero estar contigo nama Pa' ti el corazón me dice que eres mía, mía Baby, quiero estar contigo nama Pa' ti el corazón me dice que eres mía, mía B-A-B-Y, B-A-B-Y, baby Y... 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 Ahora que estamos de frente Voy a matar la curiosidad Que hace tiempo está presente Te pido que me dejes entrar No vas a escapar No vas a escapar Es que a tu corazón yo quiero llegar Déjame entrar Ay, ya, ay, ya Y yo te juro que esta noche no la vas a olvidar Ay, ya, ay, ya Yo quiero hacerte mía Ay, ya, ay, ya Mami, no perdamos la oportunidad Ay, ya, ay, ya Toda la noche sueño que estoy contigo Tanto que me confunde la realidad Quisiera besarte cerca del oído Y del sueño no quiero despertar Siera tu perfume Que me provoque y me ve enloqueciendo Y me lleva a las nubes Y ahora voy a devorar tu cuerpo No vas a escapar No vas a escapar Es que a tu corazón yo quiero llegar Déjame entrar Ay, ya, ay, ya Y yo te juro que esta noche no la vas a olvidar Ay, ya, ay, ya Yo quiero hacerte mía Ay, ya, ay, ya Mami, no perdamos la oportunidad Ay, ya, ay, ya Y lentamente Yo te beso el cuello y tu me vas acariciando Y pondré la music para irnos calentando Te voy a llenar de placer Yo quiero Y lentamente Yo te beso el cuello y tu me vas acariciando Y pondré la music para irnos calentando Te voy a llenar de placer Yo quiero Ahora que estamos de frente Voy a matar la curiosidad Que hace tiempo está presente Te pido que me dejes entrar No vas a escapar No vas a escapar Es que a tu corazón yo quiero llegar Déjame entrar Ay, ya, ay, ya Y yo te juro que esta noche no la vas a olvidar Ay, ya, ay, ya Yo quiero hacerte en mí Ay, ya, ay, ya Mami, no perdamos la oportunidad Ay, ya, ay, ya Oye, Chambel Dile que nosotros marcamos la diferencia Ay, ya, ay, ya John Killer Andy White Ay, ya, ay, ya Y yo quiero hacerte en mí Big Music Big Music Big Music Ay, ya, ay, ya Nym Factory Carly Ay, ya, ay, ya Móltimate Móltimate Esta noche es party Prepárate Tú te temo Soy de dura bebé Y quien amanece Deja que ando Deja que ando Demasiado que dura Muy violenta Por eso yo te mato en la lenta Tu vez te metas Tus ojos, tu cuerpo Hoy te voy a quemar En fuego lento Bailándose Tocándote ahí Besándote en el medio de la disco Déjame sentir Bailándose Tocándote ahí Besándote en el medio de la disco Bailándose Móltimate Esta noche es party Prepárate Tú te temo Soy de dura bebé Y quien amanece Bella que ando Móltimate Esta noche es party Prepárate Tú te temo Soy de dura bebé Y quien amanece Bella que ando De lejito Porque me estás mirando En la disco Y poquito a poquito Me hace que Eso fue lo más que le gustaba Cuando me pegué Así de lento Tu movimiento Me gusta como se marca tu pantalón Ay no Que tú me tienes caliente Cuando te rozo el pantalón Ay no Que tú me tienes lucido Cuando bailamos reggaetón Ay no Y baila conmigo Baila el flow de limón Baila el flow de limón Móltimate Esta noche es party Prepárate Tú te temo Soy de dura bebé Y quien amanece Bella que ando Móltimate Esta noche es party Prepárate Te temo Soy de dura bebé Y quiero amanece Bella que ando Una noche disculpa Quisiera hacerte un perro Pregunta en la cima La noto negativa y agresiva Pa' que se relaje Toca el chat de cannabis activa Pa' la escoba Y este cambia salida Que tú de esta Es que bien se besa Diabla Casi ni habla Pero le gusta que la venta habla Sati mata cuando camina La mojiga Interligante a la chava Le gusta el sexo y la plata Esta que es donde me llama Ni que quiere figa Chiqui está friki Se puso la cosa Con los de hormigas Eres bomba Porque dijo que le dio fatiga Y que quien quiere una piscina Le echa perro en la barriga La noche está pa' fresquería Pa' amanecer majando Hasta que salgan la luz del día Hacete un par de sucierías De la mía Y ahora me tiene adentro Juntos donde tú querías La noche está pa' fresquería Pa' amanecer majando Hasta que salgan la luz del día Pa' hacete un par de sucierías De la mía Y ahora me tiene adentro Juntos donde tú querías Bailándose Tocándote ahí Besándote en el medio de la disco Bailándome sentir Bailándote hace Tocándote ahí Besándote en el medio de la disco Haciéndome sentir ¡Qué pelusita es una gran para ti! ¡Qué pelusita es una bestia! ¡Qué yo tengo que decir ¡Qué mi nombre de los de la gracia! ¡Qué mi nombre de los de la música! ¡Qué mi nombre de los de la música! ¡De la música! ¡J. Alvarez! ¡De Chumy Matigue! ¡Tocándote abajo! ¡Bad Flu像! ¡Vamos! ¡Full Metal! ¡En ese país! ¡Pocalcómo! ¡Oye que estamos partiendo! ¡Y usted enferma! ¡Toni Gómez! ¡Panquealeta y que ahorita bregamos con usted! ¡Dani Santos! cannon! Escoyetamos! Siempre que te veo Siempre que te veo Te deseo, baby Siempre que te veo Parece que vienes un ángel, baby Cuando te pones a llorar Y mi mente se pone pa' ti Que yo te quiero hablar Contigo quiero caminar Por las calles quiero viajar Y hacer más de lo que puedas pensar Que yo te quiero hablar Contigo quiero caminar Por las calles quiero viajar Y hacer más de lo que puedas pensar Dame un poquitito, voy a hablar Te voy a darme un chance A ver si tengo hotel que pa' llenarte Tú me tienes loco, pero mate Quisiera agarrarte y no te enteres Y te chico-lata Tú eres una bebé, aunque no te gobieras Tú te ves demasiado tierna Y aunque no me conciena A ver, no te sorprendas Un día te digo que abra las piernas Tú me tienes envuelto Tú me tienes envuelto Demasiado enfermo Que yo te quiero hablar Contigo quiero caminar Por las calles quiero viajar Y hacer más de lo que puedas pensar Que yo te quiero hablar Contigo quiero caminar Por las calles quiero viajar Por las calles quiero viajar Y hacer más de lo que puedas pensar Tú sabes que yo estoy fatiguita pa' mí Pero ya no te encontras y déjalo fluir Bebé, yo lo meto cuando tú me estás mirando Y con tu amiga que tú lo estás comentando Entonces dale, cámbiate, va y móntate Y abróchate, que nos vamos pa' la luna mujer Dile tú a mí a Casamante también Que tengo pena que la voy a una y otra vez Siempre que te veo Siempre que te veo Te deseo, baby Siempre que te veo Parece que viene un ángel, baby Cuando te pones o a llorar Y mi mente se pone pa' ti Que yo te quiero hablar Contigo quiero caminar Por las calles quiero viajar Y hacer más de lo que puedas pensar Que yo te quiero hablar Contigo quiero caminar Por las calles quiero viajar Y hacer más de lo que puedas pensar Mano Music, Santana Producer, sí, Surprise El verdadero sonido Los de Piquete, mano mía A ti yo no puedo soltarte Porque tú multiplicas mil latidos Mi corazón te lo robaste Mami, ¿qué hiciste negocio con Cupido, ma? Tú eres la más buena del bloque Sé muera el que contigo se equivoque Solo quiero decirte que no aguanto el kit Me tienes loco tu Piquete No sabes lo que hiciste No sé cómo llegaste Ni dónde te metiste, mami Solo sé que tú eres la que controla Tú eres mi mami, mami Nunca te dejo sola Me tienes loco tu Piquete No sabes lo que hiciste No sé cómo llegaste Ni dónde te metiste, mami Solo sé que tú eres la que controla Tú eres mi mami, mami Nunca te dejo sola Y es que no puedo soltarte No, eso no se puede Cuando no te tengo cerca Mi corazón no se mueve Papá, Dios me dijo a mí Que no me desesperes Que él te puso mi nombre Y me va a mandar los papeles Porque una baby así No cualquiera la merece Por eso lo que siento por ti No desaparece Y tú eres la sirena Que sofoca a todos los peces Porque tiene un Piquete Y una elegancia que es lo que es No sé Cómo fue que usted llegó Lo que yo sé Que ya no la puedo soltar Usted A mí me desprogramó Y cuando usted llega La demás se pa' mirar Me tienes loco tu Piquete No sabes lo que hiciste No sé cómo llegaste Ni dónde te metiste, mami Solo sé que tú Eres la que controla Tú eres mi mami, mami Nunca te dejo sola La tienes loco tu Piquete No sabes lo que hiciste No sé cómo llegaste Ni dónde te metiste, mami Solo sé que tú Eres la que controla Tú eres mi mami, mami Nunca te dejo sola Un beso tuyo me descompone Y pone a fin cartón Y sus emociones Yo me bloqueo Cuando te veo con esos pantalones Los panas tan que me preguntan ¿Qué es lo que tú comes? Ni tú misma sabes Cómo me pones Ni yo que dije que no me enamoro más Ahora estoy que sin usted Ya yo no puedo estar Mi corazón No te ocupa más de la mitad Porque me llevaste donde nadie Me ha podido llevar A ti yo no puedo soltarte Porque tú multiplicas mil latidos Mi corazón te lo robaste Pa' mí que hiciste negocio con Cupido, ma Tú eres la más buena del bloque Sé morir que contigo se equivoqué Solo quiero decirte que no aguanto el kit Me tienes loco tu piquete No sabes lo que hiciste No sé cómo llegaste Ni dónde te metiste, mami Solo sé que tú Eres la que controla Tú eres mi mami, mami Nunca te dejo sola Me tienes loco tu piquete No sabes lo que hiciste No sé cómo llegaste Ni dónde te metiste, mami Solo sé que tú Eres la que controla Tú eres mi mami, mami Nunca te dejo sola Yo soy Valentín Jason Bui produciendo Mengy FX Rafa Galoque Ocean Music J.H. Lagas Peña Bastero Seguimos afuera Salud Seguimos afuera Seguimos afuera Salud El castillo Seguimos afuera y Deje Deje lo 1 2 0 1 3 Que ¡3 4 Dame la oportunidad de verte Aunque sea una vez más Aunque sea una vez más Yo sé que terminamos hace rato Pero por ahí me contaron Que el novio que ahora tú tienes no la da Así que vuelve conmigo Y así tal vez repetimos otra vez Lo que tú y yo antes hicimos Y todo lo que aprendimos Le damos replay Así que vuelve conmigo Y así tal vez repetimos otra vez Lo que tú y yo antes hicimos Y todo lo que aprendimos Le damos replay ¿Y qué te está pasando? Si todo lo rico que hiciste conmigo Con él solo lo está repasando Y nada prende Yo soy el que a ti te prende Por eso mujer comprende Y como yo no hay doy como tú ninguna Yo te bajo los panty Él te baja la luna Solo dime que sí Y hasta esperar le damos fin Así que vuelve conmigo Y así tal vez repetimos otra vez Lo que tú y yo antes hicimos Y todo lo que aprendimos Le damos replay Así que vuelve conmigo Y así tal vez repetimos otra vez Lo que tú y yo antes hicimos Y todo lo que aprendimos Le damos replay Y como yo no hay doy como tú ninguna Yo te bajo los panty Él te baja la luna Solo dime que sí Y hasta esperar le damos fin Dame la oportunidad de verte Aunque sea una vez más Yo sé que terminamos hace rato Pero por ahí me contaron Que el novio que ahora tú tienes Así que vuelve conmigo Y así tal vez repetimos otra vez Lo que tú y yo antes hicimos Y todo lo que aprendimos Le damos replay Así que vuelve conmigo Y así tal vez repetimos otra vez Lo que tú y yo antes hicimos Y todo lo que aprendimos Le damos replay Dime más Casa del Urbano TV Gracias por ver el video